¿Qué haces aquí en mi casa? En mi casa la respetas. ¿Qué hacías con mi abuela? Yo no vine a chiar y vine a nadie. No. ¿Y entonces por qué tenías agarrada a mi abuela? A mi abuela, a Lola. ¡Agarra a nadie! Vine a rescatar lo que es mío, lo que es nuestro, la imagen de Santa Sara. ¿Santa Sara? Sí. La señora se la robó. Ese gitano está loco. No tocaría a ese ídolo negro ni aunque me mataran. ¿Dónde está? No lo veo por ningún lado. Yo tampoco. ¿Ustedes qué están haciendo aquí? Se me la arcan de mi casa. Tú y la señora se la robaron y yo no me voy de aquí sin Santa Sara. ¿Ya escuchaste a mi abuela? Lo que dice mi abuela es que si quieres hablar, vamos a hablar afuera, pero en la casa la respetas. A mucho más. ¿Verdad que Jonasia es el gitano más guapo? El de los ojos más bonitos, el gitano más fuerte de todos. Yo siempre quise un hombre así como él. ¿Te fijaste cómo se preocupó por nosotras en el baile? Hasta te defendió del dominguito, César. ¿Quién sabe si hasta habrás llamado su atención, Salomé? Él siempre pregunta mucho por ti. También por ti. ¿De veras? ¿Qué traes aquí? ¡Nada! Ay, cálida, ¿por qué te... ¿Quién te la mandó? ¡Yobanka! ¡Yobanka! Madre no está, Vinca, ¿pero qué pasa? Es Jonás. Se fue a casa de los Domínguez con Yanko y Yann y se va a armar un lío. Ponte tus hermanos. Espero allá, Mar. Sí. ¡Mórrele! ¡Ven! ¡Ven! Váyanse de aquí. ¿Qué? ¿A ustedes les consta que yo los he defendido? ¿A ustedes? ¿A todos los gitanos? ¿Y esto qué están haciendo? Esto es un delito, señores. Es un delito. Delito es haberse robado a nuestra santa. Y a mí nadie me quita de la cabeza que ustedes dos se la robaron. Pero no tenemos pruebas comunes. Mejor vamos. Escucha. Si ellos lo hicieron, la maldición que él va a echar encima a Santa Sara va a ser de padre y señor mayor. No me engañes, gallo. Yo sé que te pusiste solamente a defendernos para meterte en la bolsa de San Luis. Es igualito de basura que toda tu familia. Mi familia la respetas. ¡Vuela! El próximo disparo es para ti, gitano. Estaré vieja. Pero segura de que a uno de los tres le doy... ¡A abuelo! ¡Cálmate! ¡Cálmate! Puedo dispararle sin problema. ¡La pena, abuela! Porque sería en defensa propia. Ellos invadieron nuestra propiedad. A ver... Pero no, la pena, abuela. Tranquila, ya. ¿Cuál de los tres quiere ser el primero? Por favor, abuela, no lo hagas. No lo hagas, abuela. Jovanca, no, no te gustaría cambiar todo esto. Entiendo tu resentimiento. Entiendo que lo que pasaste no fue nada fácil. Pero hacer la oferta que hiciste en el pueblo va a complicar más las cosas todavía. Ya hablamos de eso el otro día. Lo justo es justo, Juan. Además, en mis palabras no hay pecado. ¿O sí? ¿Por qué no ves las cosas de un punto de vista completamente diferente? ¿Por qué no olvidas todo lo que pasó? ¿Por qué no intentas ser una mujer nueva? ¿Por qué no intentas vivir en paz contigo misma? ¿Vivir en paz con los demás? ¿Y ponerle otra mejilla? Sí, ¿qué tiene de malo? Piensas como cura, Juan. Es que soy cura, Jovanca. Pues no quisiera que lo fueras. Quiero decir... Me gustaría que me entendieras como ser humano. Oye, gitano. ¿Y ya te sabes todas las letras o nada más las vocales? A ver, Claudio. ¿Por qué no puedes guardar silencio? Yo nada más estaba teniendo una profunda conversación intelectual con los gitanos. A ver, por favor, no quiero... Solo venía a desearte un feliz inicio de clase, señora. Este no es el momento, Rafael. ¿Podrías dar cinco minutos? A ver, por favor... sigan trabajando. Cinco minutos nada más. No me tardo nada. Ay, ya me hubieras creer. Camila, huéleme. Huéleme, huéleme. ¿Qué te pasa? No sé, es que de pronto siento que me pegó a una especie de peste. Como a perro, gitano. ¡Mico! Espera. ¿Cachó? Nosotros no venimos a pelear con nadie. Uy. Mira quién abrió la boca. Ya párale, Claudio. Ya te pasaste. Sí, Claudio, bájale. Tómate esto, te vas a sentir mejor. Necesitas estar fuerte. Nunca debimos confiar en los galle. En ninguno. Se llevaron a nuestra santa. Sabrá Dios que le habrán hecho, pisonca. Ya aparecerá. Si el padre Juan lo prometió, así será. Vinque y los otros fueron a hablar con él. Esto no puede traer nada bueno. Santa Sara estará enojada con nosotros porque no supimos cuidar su imagen. ¿Qué pasa? Vinieron a visitarte. ¿Quién? Baja el arma y ellos se van, te lo prometo. No, no, no. ¿Verdad? Yo no me voy sin Santa Sara. Ya, Jonás, no seas cerco. Déjalo, no ves que ni la tienen. ¿Qué pasa? ¿Le tienen miedo a una vieja con la escopeta? Pues yo no. Ándele, doña Victoria. ¡Dispare! ¡Hombre! ¡Ándele! Ya estoy harta de ti, titano asquero. Abuela, no, por favor. ¡Abuela! ¡Buenos! ¡Lo mataste! ¡Buenos! Sebastián, ¿qué hiciste? ¿Estas sí me las aceptas? Gracias. Sandra, mira, yo sé, yo sé que anoche me porté como, como un idiota y, bueno, quería pedirte una disculpa. Yo sé que a veces me comporto como un perfecto patán, pero es que a veces me desespera darme cuenta que mi vida cada día se convierte en un desastre. Yo lo sé. Yo lo sé y te entiendo. Primero pierdo la mitad de mi empresa, luego mi casa. Luego aparece esta mujer que le pone precio a mi vida. Bueno, me gustaría que entendieras que en este momento las cosas para mí no son fáciles, Sandra. Ya te dije que lo entiendo, Rafael, pero también veo que la actitud que estás tomando no es la correcta. Sandra, mira, yo nunca he sido un agente muy efusiva, pero me gustaría decirte que te quiero muchísimo y que no hay ninguna otra mujer en mi vida. Bueno, me gustaría que me dieras otra oportunidad. Bueno, por lo menos piénsalo. Está bien. Te prometo que lo voy a pensar. Perdóname, pero tengo que regresar, Salud. Gracias. Gracias. ¿Cómo pudiste dispararle a mi gente? Te lo juro, sí. Me disparó. Estamos en medio del forcequeo. No te disculpes, Sebastián. Estamos en todo nuestro derecho de defendernos. Ellos entraron en nuestra propiedad por la fuerza. Lo único que hiciste fue defenderme de esos salvajes. ¿Qué fue un accidente? ¿Y bien? ¿Y bien? ¿Y bien? ¿Y bien? Mira, vámonos de aquí. Antes de que pasen más accidentes. Yo que creí que hablabas con la verdad cuando defendías a mi gente. Estaba peleando con mi abuela, yo... No, no, quería que... Sebastián, pudiste haberlo matado. Ustedes tienen la certeza. Yo lo sé. Por eso vine. No vuelvas a acercarte a ninguno de nosotros, Sebastián. Vámonos. Oye. Yo que tú no dejaba abierta mi bolsa, ¿eh? ¿Por qué? No, digo, especialmente si estás tan cerca de esta gitana. No se te vaya a perder algo. ¡Ay, estuvo bueno, gallo! Ya, ¿qué está pasando? ¿Me vas a pegar? ¿Qué? Yo no voy a permitir que ningún idiota me ande levantando falsos. ¡Ah, falsos! Nos vas a decir que lo que hiciste anoche en el salón de baile no sucedió. ¡Ay, caldame! Ya, Claudio, suelta, por favor. Si alguien se tiene que salir de aquí, son estos gitanos ladrones, Andra. ¡Eso es hipócrita, gallo! Tú fuiste el que organizó todo eso del robo de ayer. ¿De dónde sacas eso, Matiosa? Tú eres el único que estaba conmigo cuando me la pusieran en la bolsa. A ver, si tanto nos odias a los gitanos, ¿por qué hasta me invitaste a una copa? ¿Es cierto eso, Claudio? Atrévete a negarlo, a ver si eres tan hombrecito. Tú me invitaste para ponerme una trampa. ¿Cómo te enteraste de lo que pasó? Aunque no estoy físicamente con ustedes, madre, estoy muy pendiente de lo que les pasa. Supe lo que le hicieron a nuestra santa. Seguramente los Gariel la hicieron pedazos. No, 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 madre. Va a ver que Santa Sara va a aparecer. Tómese esto, por favor. ¿Por qué volviste? Porque por mis venas siempre correrá sangre gitana. Siempre voy a estar con ustedes. Déjeme estar con usted, madre. Déjeme cuidarla, por favor. He estado pensando. ¿Cuál sería la manera en que yo y la tribu te podemos volver a aceptar? Dígame, madre. Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea. Si de verdad estás arrepentido por habernos abandonado para irte a vivir con los gallet, demuéstralo. Vuelve a ser un gitano como Dios manda. Cásate con una gitana. Ahí están las hijas de Yovanka. Elige una. Enamórala. Solo así, viéndote casado, te puedo perdonar. No sé cómo, pero te las arreglaste para echarme la culpa. Sí. Yo te invité, pero porque quería ser amable contigo. ¿Sí o no, Mario? Sí. Y después, a los diez minutos, nos dimos cuenta que, pues, no era así. Que todo lo que hemos escuchado sobre los gitanos es verdad. Que son unos ladrones. Gloria. No, no, no. Por favor, mi hijo. Así no es la manera de arreglar las cosas. Por favor. Mejor vámonos, Mirko. No tiene caso seguir aquí. Tienes razón. Creo que fue muy mala idea querer estudiar con los galle. Vámonos. No, por favor, no se vayan. Mirko, no se vayan. Ya. Magdalena. Ay, qué vergüenza me das, Claudio. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer, carajo? ¿Qué pasa, patrón? Que esto ya no tiene remedio, escudero. No, no se haga mala sangre, patrón. Si la pesca está mejorando. No, no, lo del otro día fue un golpe de suerte y nada más. Bueno, mientras la suerte no sonría. Esta situación ya no puede mantenerse en ti. Si no hago algo pronto, el banco va a embargarme todo. Me duele mucho, pero voy a tener que hacer un recorte de personal. Esa es la única manera de que las cosas mejoren. Y con todo y eso, no sé cuánto tiempo vamos a lograr seguirnos manteniendo. Si usted quiere que me case con una de las hijas de Yovanka, yo lo voy a hacer. Se lo juro. No, no es así como quiero las cosas. No entiendo nada. Quiero que tu regreso sea de verdad. Que te ganes el corazón de una de ellas. Y que tú elijas ser un gitano como Dios manda. Solo necesito tiempo. Tiempo para pensarlo. No. Tiempo para ganarme el corazón de una de las tres Marías. Bueno, pues, ya anotamos la descripción. Haremos lo que se pueda, pero les voy a pedir que no se me hagan muchas ilusiones. Porque va a ser difícil encontrarla. Nos gustaría que hicieras más de lo posible, Gil. Está bien, Paz. La imagen de nuestra santa es lo más preciado para nuestro pueblo. Perderla solo puede significar desgracias. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Así que vinieron a poner la denuncia del robo de su santa. Pues sí, mamá. ¿Y se puede saber qué haces tú aquí? Pues vine a lo mismo. Como siempre han dicho que los gitanos no creen en la policía. Pues yo pensé que era mi responsabilidad denunciar el robo de la santa esa. No vaya a ser que me echen la culpa, ¿no? Pues no se me había pasado por la cabeza. Pero me suena lógico que hayas sido tú quien se la robó. No todos tenemos sangre de ladrones en las venas. Mamá, por el amor de Dios. Señoras, por favor, sin insultos. Mejor me regreso sola, Juan. Perdón. Padre, quédate con tu madre. Te acompaño yo acá. Sí, sí. Vete con ella. Yo me puedo regresar sola. Ahora usted anote mi denuncia. Bueno, si se trata sobre el robo de la santa, pues... No, 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 no. No se trata sobre eso. Lo que pasa es que no quería que la gitana esa los pusiera sobre aviso. Vengo a denunciar una invasión de propiedad privada. Y agresión física en mi contra por tres gitanos cómplices de la gitana esa que acaba de salir de aquí. No ponle más hierbas para que se espese más. Con esto será suficiente, Bisonca. A lo mejor lo tenemos que llevar a un hospital. Solo la heridas por encima. Además, mis emplastos son mejores que los menjurjes de los doctores Galli. Está bien, Bisonca. Gracias. Lo único que tengo es la rabia. Yo me asusté tanto. Tengo ganas de arrancarle los ojos a ese gallo de porra. Y te juro por Santa Sara, Jonás, que si se vuelve a meter contigo... ...con cualquiera de los de la tribu lo voy a hacer. Ahora con lo que cobre, yo creo que ya me alcanza para mi panga. ¿Pues cuánto crees que nos va a dar don Rafael? No, pues no sé, pero mínimo sí me alcanza para el enganche, burro. Pues sí, el enganche, digo. Ahora con lo que estamos sacando del mar... ¡Hombre, sí! La voy a poder pagar en un dos por tres. Buenas, Rodrigo. Buenas. Buenas, mi capitán. ¿Qué hubo? ¿Ya cobraron? No. Don Rafael quiere hablar primero con usted, mi capitán. Sí. ¿Y eso? ¿Para qué? Pues yo creo que para felicitarlo, ¿no, mi capitán? Otra, sí. No, para darle un besito. Sí, órale, órale. Buenas. ¿Qué hubo? ¿Le Josefita? ¿Qué vas a llevar? Ay, Adelita, pues vengo a pedirte un favor bien especial. No, 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 no. Hoy no le puedo fiar absolutamente a nadie. Pero es que es una ocasión bien importante. Pues sí, no es por ti, Josefita. Lo que pasa es que el otro día me puse a fiarle a todo mundo para que fueran a la votación y, ¿qué crees? Me quedé en números rojos, mira. Mira, es un día bien especial para mi simón y para mí y pues quisiera hacerle una celebración así sencilla. Busca los tiempos para eso, Josefa. Es nuestro aniversario. Ay, ya 30 años, Adelita. Pues quiero hacerle una cenita, pues así, algo sencillo, nada más para que no se quede el día como si nada. ¿Cómo le haremos? Mira, yo te lo voy a pagar. Y si tú de esa esposa está con interés, ¿eh? Ay, perfecto, no se hable mal. ¿Cómo no me has dicho que era tu aniversario? Felicidades. ¿Para qué somos las amigas? ¿Te parece bien un 10% de intereses? Pues sí, así lo dispones tú. Muy bien, ¿qué vas a llevar? Simón, mira, te puse aquí adentro una pequeña gratificación que... Bueno, sé que no es mucha, pero en algo habrá de ayudarte. ¿Gratificación? ¿Para la pesca de anoche? Gracias, patrón. No sabe lo bien que me cae. Es que hoy cumplimos años de casados, mi vieja y yo. Y ya con esto, pues le voy a poder comprar una cosita. Y va a ver cómo las cosas van a volver a hacer como antes. Lo de anoche apenas fue el inicio. No, de hoy en adelante regresaremos con las redes repletas. Simón, Simón, siéntate un momento. Sí, por favor, es que... Necesito decirte algo. ¿Qué pasa, patrón? Mira, Simón, la última pesca fue muy buena y... Pero no fue suficiente. Tú y yo conocemos este oficio y sabemos que... Digo, eso fue un golpe de suerte y que muy difícil va a volver a repetirse. Las deudas son demasiado altas y... Y veo prácticamente imposible seguir manteniendo a la pesquera. ¿Eso qué quiere decir, patrón? Que voy a tener que reducir el personal, Simón. De aquí en adelante los barcos arparan con un mínimo de tripulación. Un capitán, tres pescadores. Y en el caso específico de la sirena... Es que yo necesito a Rodrigo. Es mi brazo derecho. De hecho, hay cosas que yo ya no puedo hacer. Simón, lo que estoy tratando de decirte es que... A partir de ahora, tu hijo Simón será el capitán de la sirena. ¿Y yo? Quiero decir que... que me va a despedir. Es que fui un tonto al pensar que podíamos estudiar con los Gaché Magdalena. El tal Claudio es el que no nos quiere ahí, Mirko. Pues sí, pero con uno basta para que los demás lo sigan. No es suficiente con que nos quiera ayudar la Gachí, Sandra. Yo creo que mejor no le decimos a nadie. No vaya a ser que luego se haga más lío. ¿No crees? Pues sí, de todos modos, yo no tengo a nadie a quien contarle las cosas. Si mi papá se entera, me mata. Sí, sí. Pero ¿cómo pueden estar tan seguros que esa Gachí fue la que se robó Santa Sara? En realidad, es Jonás quien está seguro de eso. Y suena lógico. Esa vieja es la que más nos odia en todo el pueblo. Pues sí, pero no estuvo bien que fueran allí sin ninguna prueba. Bueno, y tampoco que los recibieran ellos a tiros. La verdad es que ella era la que quería dispararnos. Si no hubiera sido por el gallo Sebastián, ¿quién sabe qué hubiera pasado? Venga tu historia, Janko. Él quería dispararnos. Es un gallo. ¿Qué más puedes esperar de él? ¿Cómo pudiste dispararle a mi gente? Y precisamente tenía que dispararle a mi hermanita, no ese que está tratando de enamorarla. Tengo que verte, Salomé. Tengo que verte. Tengo que hacer que entender que todo fue un accidente. A ver, todo fue un accidente. Bueno, muchachos, todo está listo. ¿Qué patrón? ¿Cómo nos fue? ¿Cuánto nos van a dar de aumento, mi capi? Oiga, pero sí nos van a pagar todo junto, ¿verdad? Sí, 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 claro. El tibio está listo. Pasen a cobrarlo, el patrón se está esperando. Órale, vámonos, mi negro. Yo me lo llevo. Agárrese. Agárrese. Nos vemos. Ya fue. Ya fue. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? La despidió. No es posible. Pero si tienes más de 40 años trabajando para enriquecer a los Domínguez y te salen con esto, ¿qué razón te dio? Estoy viejo. Por favor. Si lo que importa en el mar es la experiencia. Y tú lo sabes muy bien. ¿Sabes qué? Voy a hablar con él. Espere, hijo. Espere, hijo. Se va a mejor dejar las cosas como está. ¿Sí? No, de ninguna manera. ¿Quién va a reemplazarte? Tú me vas a reemplazar, hermano. Los galleos nunca van a estar en paz con nosotros, Vania. Mucho querer que nos pongamos en paz con ellos. ¿Para qué? Para que se roben a nuestra santa y uno de los Domínguez le dispare a mi hijo. Dani y Yanko ya nos explicaron que fue un accidente. Accidente. Accidente o no, hay un arma de por medio. ¿Qué es lo que va a pasar después? Y la amenaza sigue. ¿Ya ves la nota que he dejado? Problemas con los galleos siempre hemos tenido en todos lados. No es la primera vez que sucede algo así. Pero si nos doblamos ante las amenazas, la voz se va a correr. Y cada vez que lleguemos a un nuevo lugar, lo haremos con miedo. Porque les dimos a los galleos el derecho de corrernos y amenazarnos. Yo no sé lo que pasa en otros lados. Lo que sí sé es que aquí estamos en peligro. No todos los galleos son iguales. Por eso ganamos las votaciones, porque muchos quieren que nos quedemos. Esta es una discusión de hombres mayores, muchacha. Mi nieta tiene razón, Drago. No todos los galleos odian. Y a esos hay que ponerlos de nuestro lado. ¿Y si les damos una función de cine gratis? A ellos les gusta mucho. ¿Sí? Y así se darían cuenta que nosotros sí tenemos la voluntad de estar en paz con ellos y de que somos agradecidos. Pues a mí no me parece mala idea. De todas maneras, tenemos que montar la carpa parecida. Empezaremos esta noche. Por hoy, la función será gratis. Avisen a todos para que se preparen y busquen la mejor película que tenemos. Así será, padre. ¡Mirco! ¿Dónde estabas? Estaba en el pueblo, padre. ¿Tú qué tienes que hacer allá, eh? Perdona, Milos. Lo que pasa es que le pedí a Mirco que me acompañara a comprar algunas cosas. Está bien. Si es por eso, no hay problema. Vete a preparar el carro para anunciar la función de cine. Esta noche empezamos. Vamos. Vamos. ¿Quién quiere? ¡Tile, tile, tile, tile! ¡Vamos! Gracias. Esta noche, función especial de cine para todo el pueblo de Malarribo. ¿Sí? ¿Escucharon bien? Función especial de cine que le ofrecemos nosotros, los gitanos, sus amigos, gratis, agradeciendo su amable hospitalidad. ¡Que viva Malarribo y que viva toda su gente! ¡Viva! Gracias por acompañarme, Juan. Aunque no creo que haya servido de mucho haber puesto la denuncia. Tienes que tener fe en Dios, Jovanca. Él nos va a ayudar a encontrar a Santa Sara. Ya lo verás. Eso es pero... ¡Madre! ¡Madre, pasó algo horrible! Jonás fue a buscar a Santa Sara a casa de los Domínguez y le dispararon. ¿A casa de mi mamá? ¿Quién fue? ¿Quién la disparó? Jonás está bien. ¡Madre! Solo fue un accidente. ¡Vente! Esta vez tu gente llegó demasiado lejos, Juan. ¿Ves? Las provocaciones no pueden llevar a nada bueno, Jovanca. Y si esto sigue, ¿sabe Dios dónde va a terminar? Piénsalo, Jovanca. Tú eres la única que puede terminar con todo esto. Tarde o temprano iba a dejar de trabajar. Creo que llegó la hora. Pues yo no me voy a quedar callado. Tú te has roto el lomo trabajando para los Domínguez desde que eras un niño. ¿Y sabes qué? Don Rafael será muy el patrón, pero me va a oír. Ya, ya, ya. Ay, tú serás el capitán y yo me conformo con eso. Además, si lo presionas, te puede acudir a ti también. Como están las cosas, no sería buena idea que los dos estemos siendo ahora. Es la que me preocupa estupar. ¿Cómo se lo voy a decir? Justo hoy. El día de nuestro aniversario. Esta noche, fue un especial de cine para el pueblo de Malarribo. ¿Y escucharon bien? Función gratis de cine de parte de nosotros, sus amigos, los gitanos, agradeciendo su amable hospitalidad. Los esperamos la carpa de cine. ¡Que viva Malarribo y que viva toda su gente! Es gratis, recuérdenlo bien. De parte de nosotros, todos los gitanos, los gitanos... Malditos gitanos. Ellos tienen la culpa de que todos estén y balcára. Que lo ofrecemos nosotros, los gitanos, sus amigos, gratis, agradeciendo su amable hospitalidad. ¡Que viva Malarribo y que viva toda su gente! Esta noche, función especial de cine para todos ustedes, amigos de Malarribo. De parte de nosotros, los gitanos, gratis, una función de cine, agradeciendo su amable hospitalidad. Eres una vergüenza, Rafael. Revolcarte con esa gitana para esto. Espero que ahora estés claro de lo que tuvimos. Así que paga cada rato de placer que solo fue eso y nada más, Gallo. Si no quieres que tu esposa y tu hijo lo sepan. Esto no puede ser. ¡Qué estúpido eres! ¿Cómo que no puede ser? Mira la letra o la forma como está escrito. Sí, en su letra, pero... No me digas que te enamoraste de esa cualquiera, hijo. Fuiste tan torpe de pensar que ella te quería. Hombres. Te engañó como un tonto y lo único que ella estaba haciendo era ganándose su dinero. Que no sabes que está a punto de casarse con uno de su raza. Mira, hijo, será mejor que le pagues lo que te pide y no vaya a buscar a tu esposa esa perra. A ninguno nos conviene un escándalo. Esa mujer no vale nada, Rafael. Nada. Te dije no fui yo, Vázquez. ¿Y cómo me enamoré de ti? A ver si ya dejas de compadecerte por ese infeliz ladrón. ¿Cómo fuiste capaz de sacar un arma, abuela? Yo ya había arreglado todo. No, no, tú no habías arreglado nada. Yo hice lo que me correspondía defender en mi casa de esos salvajes. Rafael. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ya te enteraste? Claro, que me enteré. ¿Por qué no me cuentes qué pasó con ese muchacho? Pues es que llegaron a la casa. Estaba... Estaba él con dos muchachos. Estaban agresivos. Tenía a mi abuela de las manos. Nos golpeamos y... Pues luego, fuera de la casa, hubo una discusión y se disparó un arma, tío. Yo... Yo quería dispararme. Fue un accidente, tío. Te lo juro, tío. Te juro que fue un accidente. Dime cómo está. Dime que está bien. Está bien, está bien. Está bien. ¿Seguro? ¿No te das cuenta de lo que pudo haber pasado? Pues claro. ¿Te das cuenta, Sebastián? Sí. Las armas no sirven para nada. Yo sé, tío. Yo sé. Fue una imprudencia. Una tremenda imprudencia lo que hicieron. Déjanos solos, Sebastián. ¿Por qué? Te digo que nos dejes solos. Ven. Seguro que está bien. Seguro que está bien. Seguro que está bien. Seguro que está bien. Seguro que ya se ve. Gracias, tío. ¿A ti no te importa la vida de ese muchacho, ¿verdad? Esta vez sí. No te voy a permitir que nos eches la culpa, Juan. Ya estuvo bien que los únicos malos de esa historia seamos nosotros, ¿no? Y no es verdad, madre. Bueno, ¿qué quieres decir? Te quiero decir que cada paso que dan tú y Rafael es de mala voluntad hacia los quitanos. Mira, no sé de qué me estás hablando ni me interesa, Juan. Aquí lo único que he hecho es defendernos. ¿O qué esperabas, eh? ¿Que me quedara ahí tranquila viendo cómo se metían en esta casa? Tú sacaste esa arma, ¿verdad? Pues claro que fui yo. Estaba en todo mi derecho de hacerlo. Entonces, a eso fuiste a Puerto Santo. A denunciarlos, ¿verdad? No, 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 no. No, no, no. ¿Le sirvo más café, señora? No. ¿Le hago un tecito? No, no, Inés. Dile a Escudero que venga y quédate en la cocina. Sí, señora. Sí, madame. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Solver you, treats! ¡Gracias! ¡Gracias! Apúrate. Apenas tenemos tiempo para llegar a la función. ¿Qué pasa? Perdóname, Bania. Pero creo que no voy a ir. ¿Qué tontería estás diciendo? Eres mi esposa y debes estar a mi lado en todo. Yo no soy tu esposa. Tú no me has aceptado. Y no es justo que te obligue a vivir conmigo. Te voy a devolver tu libertad y tu honra, Bania. Esta noche les voy a decir la verdad. Les voy a decir que soy una mujer. Impura. Y que no te merece. Te va a gustar. Mira. Mira, todavía hay muchos lugares. Acá hay uno. Acá te puedes sentar también. O si quieres decirla hasta adelante para que veas mejor. Aparte tiene respaldo para que estés más cómoda y te sientas mejor. Siéntate, Camila. Gracias. Ay, qué bueno que viniste, amiga. Ponte la mano en la cartera, Mario. Está oscuro y estos gitanos pueden meterle mano a uno. No te preocupes, Gashó. Que para meterte mano a ti habría que estar ciega. Y no me debes nada. La función es gratis. Por aquí, por favor. Venga. Buenas noches. Adelante. ¿Cómo están? Hola, gitana. Oye, ¿no habrás tenido algún otro sueño que te indique dónde está la buena pesca? Uy. Con todo lo que ha pasado últimamente no he tenido tiempo de soñar. Bueno. Que Dios te lo pague. Gracias. Que disfruten la función. Gracias. No deberías dejar de soñar. ¿Sanción qué es aquí? Vine a hablar contigo, a explicarte que yo no soy un asesino. Quiero que entiendas eso. No, 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 por favor, déjame explicarte. Dame un momento de tu tiempo, por favor. Déjame, vamos aquí atrás. Por favor, por favor. Cuidado. Madre, ya va a empezar. ¿Por qué no te sueltas más cerca, mamá? Está bien. Váyanos ustedes. Bueno, nos vamos a sentar más adelante. No, 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 no. No, 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 no. Dale a la tarde, la vamos a sentar más. Lo siento, lo siento, la de tu hijo, está bien, espérame. ¿Váyanos ustedes? Quiero que no te sueltas más cerca, mamá. No, 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 no. Cuidado. 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 Sabía que iba a encontrarte en este lugar. Justo aquí. ¡Gracias!